Música Yamil Mawad toma posesión como presidente de la República del Ecuador Música El Banco Central del Ecuador concede un primer préstamo a Filambanco amparado en el artículo 24 de la Ley de Régimen Monetario recién creada Música En Brasilia, los presidentes de Ecuador y Perú se reúnen para finiquitar y dejar constancia de la conclusión definitiva de las diferencias mantenidas por décadas entre ambos países La Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, aparece mediante la Ley de Reordenamiento en Materia Económica la cual respalda los depósitos del dinero de todos los ecuatorianos Música Jaime Hurtado González y dos acompañantes del MPD son asesinados cerca de las instalaciones del Congreso Nacional Yamil Mawad declara un feriado bancario entregándole esta orden al superintendente de bancos, Jorge Egas Peña e inmediatamente se da un congelamiento de la banca por un año a depósitos a partir de 500 dólares El presidente de la República inaugura la central hidroeléctrica Daule Peripa luego de muchos años de estudios culmina la elaboración del texto definitivo del convenio de la base de manda se redacta un documento tanto en español como en inglés Yamil Mawad anuncia la dolarización de la economía manteniendo al sucre como moneda paralela Alejandro Peñafiel, ex propietario del banco de préstamos es extraditado y encarcelado en el penal García Moreno de Quito Doncio Gutiérrez se convierte en presidente constitucional triunfando en la segunda vuelta contra Álvaro Novoa Gracias por ver el video